Música 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 Hola Hola Vamos, vamos 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 chicos Es una buena frase Algunas personas dicen delicioso Y no usamos delicioso aquí Delicioso es muy poli Nos decimos rico Buen provecho Buen provecho Buen provecho They call it apples And they worship the earth That was called Pachamama Perfecto gracias 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 Chelas es vía But chelitas means small vía Y 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